bueno vamos ahora funciona la camarita un chiste de un alumno a ver si les gusta el chiste había un rap está bien que siempre disertaba iba de Quedilán Quedilán en MetaNest en MetaGnesset y tenía su chofer que lo llevaba porque tenía que ir a lugares lejanos entonces llegaba el rap hablaba hablaba muy bien y el chofer que siempre lo acompañaba también escuchaba lo que el rap decía fue a una ciudad, fue a otra ciudad, fue a otra ciudad después de ir a tantas ciudades el chofer se lo sabía de memoria lo que el rap hablaba siempre lo escuchaba estaba bueno y entonces una vez le dijo rap a usted todos lo conocen a mí no me conoce nadie déjeme ver si yo también puedo dar la clase pero nada más si usted puede dar sus prendas, sus vestimentas y nos cambiamos usted queda como el chofer y yo soy como el rap para que vean, es verdad era el chofer pero entonces llega y le da mucho calor y ahí de contento, emocionado entonces empieza a hablar y hablar y hablar wow la gente y de repente uno que estaba ahí le hace una pregunta y dice rap pero lo que usted está diciendo no contradice este punto y era el chofer y se queda ahí pensando y dice ay que no sabía como salir entonces dice, después de un poquito dice la pregunta de usted es muy simple hasta mi chofer se la puede contestar pregúntenle a mi chofer lo que está diciendo y ahora la ponemos serios recién vimos en la clase anterior que el judaísmo no es una religión judaísmo no es una religión es una nación que tiene la Torah y la Nisbot que es su constitución pero no es la definición clásica que la gente piensa de religión y sobre esto, ahí viene el artículo que quiero leerles vamos a plantearlo como una teoría porque el rap quiere hablar de el papel que tuvo el New York Times en el tema del holocausto y es un tema muy difícil de hablar ¿está bien? entonces vamos a plantearlo como una teoría tienen muchas veces escribir es la que di ahora muchas veces peor muchas veces escribí sobre el problema de concebir al judaísmo como una religión en lugar de entenderlo como la constitución del pueblo judío o sea, no tenemos que entenderlo como religión sino como una constitución esto puede parecer un simple y superfluo juego de palabras pero cuando entendemos el origen de esta distinción y especialmente sus terribles consecuencias o sea, el rap dice ¿por qué tanto machaco el tema? porque si vas a ver las consecuencias que tiene vas a ver qué importante que es directas o indirectas podremos apreciar mejor su magnitud la historia de la diferenciación entre pueblo judío y religión judía comenzó cerca de 1840 en Alemania cuando los primeros judíos reformistas renunciaron deliberadamente a cualquier idea que los pueda relacionar con la tierra de Israel elemento fundamental del pueblo de Israel en una famosa declaración firmada en Frankfurt de Main en 1845 los primeros reformistas renunciaron explícitamente a un Mashiach que los llevara a la regreso a Israel dijeron el tema de que va a haber un Mashiach que vamos a volver a Israel no va más, no va más nosotros somos aquí, somos alemanes estamos orgullosos de Alemania primero Berlín o sea, si había algo que hablaba de volver a Israel lo sacaron de la tefilá, lo sacaron del rezo reconstruir el Betamigdash, lo sacaron rezar por el retorno a Yerushalayim, lo sacaron llorar por la destrucción del templo, lo sacaron todos estos conceptos pero todo esto es del judaísmo, ¿no? no me dicen, no una cosa es la religión, otra cosa es la nación los temas nacionales desaparecen todos estos conceptos que hacen al aspecto nacional del judaísmo fueron deliberadamente eliminados de los libros de oraciones y del nuevo ritual reformista la idea muy clara los judíos reformistas se presentaban ahora como alemanes patriotas también, somos alemanes como parte integral del pueblo alemán de su heroica historia y como una cuestión de lealtad a su madre patria renunciaron abiertamente a todo lo que podría ser percibido como una expresión de doble lealtad o sea, si yo digo que la nación ideal es volver a Israel la tierra de Israel no tengo lealtad a Alemania entonces dijeron primero somos alemanes entonces todo el tema de Israel la tierra de Israel no, todo eso desaparece entonces ¿en qué sos judío? ¿en qué? ¿sos judío? no sé ¿en qué sos judío? porque los reformistas planteaban de mantener algo sino que es la reforma, ¿no? los primeros reformistas debo mencionar que esto ha cambiado nuestros días entre paréntesis de rapidón quiere decir no es lo que es la reforma hoy en día eso fue la reforma cuando comenzó se llamaba a sí mismo orgullosamente alemanes de religión mosaica somos alemanes de la religión de Moshe mosaica de Moisés alemanes de la religión de Moshe pero no entiendo o sea si sos de la religión de Moshe tenés que tener todo todo lo que la religión dice que es Torah que es la tierra de Israel no, pero ellos quieren separar ellos quieren separar entre religión y nación ¿entienden lo que quieren hacer? trataban de usar lo menos posible la palabra judío o religión judía o sea, religión mosaica encima no dice religión judía pretendían así compararse con otros grupos religiosos como católicos protestantes que no tenían ninguna otra lealtad alternativa ni nacional ni geográfica la verdad si es cristiano si es católico o protestante tiene que ir a cierta a cierto país a cierta nación no depende del país vos podés ser católico podés ser protestante entonces él se siente así está bien yo tengo la religión mosaica pero soy alemán hasta acá me siguen? cuídate las nefastas consecuencias de este aparentemente inocente miren lo que lo llama lo llama un inocente cambio de paradigma no tardaron en llegar no que esta hoja había 5 nada más por eso si pueden compartir léela con alguien un ejemplo miren lo que pasó en 1840 hubo una ciudad no hubo un terrible líbero de sangre en Damasco se acuerdan el líbero de sangre que de repente aparece alguien o un niño y de repente acusan todos a los judíos nada que ver era un invento pero era para acusar a los judíos y sacar esto hubo un líbero de sangre en Damasco Siria la comunidad judía de esa ciudad fue acusada falsamente debe haber matado a un niño cristiano para usar su sangre para amasar las machotas el otro día mandé el artículo no sé si lo leyeron tremendo que tiene que ver amasar un cualquier cosa pero era una excusa varios líderes comunitarios fueron encarcelados torturados obligados a confesar ese crimen que no existía los líderes judíos de Europa como Sir Moisés Montefiori de Londres Adolf Cremius de Francia Eliau Pichiotto de Austria ¿Pichiotto? sí y otros ¿conocen el apellido este apellido? Ula, eso es un descendiente Pichiotto sí y muchos otros movieron cielo y tierra bien interesante tenemos un alumno con el mismo apellido y muchos otros movieron cielo y tierra para ayudar a liberar a estos pobres judíos había que liberarlos de las cárceles y luego de una inagotable lucha lograron sacarlos de la cárcel hubo una excepción a estos esfuerzos ¿entienden? ¿por qué? ¿por qué se esforzaban por sacarlos? ¿por qué? son tus hermanos ¿no? es un judío es un hermano tuyo ¿no? ahora presten atención miren lo que dice acá hubo una excepción a estos esfuerzos ¿quién? el rabino Abraham Giger el líder más importante de los judíos de Alemania donde nació ¿qué? el reformismo Giger considerado por muchos historiadores como el fundador del movimiento reformista se negó a ayudar a esos judíos ¿estamos todos locos? ¿por qué? porque no tenía nada en común con esos árabes ¿qué árabes? ¿qué árabes? si son judíos ¿entienden? ¿por qué dijo esos árabes? ¿dónde viven? en Turquía ¡ah! si viven en Turquía son árabes no, no, son judíos no, no, no una cosa es nación y otra cosa es religión yo soy alemán alemán que tengo pero él él es uno que vive en Turquía ¿entienden? ¿qué no ve la relación de hermandad de Amisrael? ¿me siguieron? ¿pero por qué? ahora vas a explicar por qué esto no tenía nada que ver con Sefaradí Ashkenazi Giger o Geyer se veía a sí mismo como perteneciente al pueblo alemán y para él en consecuencia no existía vínculo nacional o emocional con ningún otro judío fuera de Alemania o sea si hay un vínculo emocional va a ser con alguien de Alemania ¿pero por qué? porque soy alemán que tengo la religión mosaico pero porque soy alemán ¿entendieron? el hecho de esos sirios no era Turquía era Siria perdón no eran sirios eran judíos que vivían en Siria él los llama sirios el hecho de esos sirios practicasen el mismo credo que él era totalmente circunstancial secundario ¿entienden? o sea él es un sirio que también practica la religión judía y yo soy alemán que practico pero de casualidad yo soy el primero alemán eso de la religión judía no me une en nada ¿entendieron? es como un alemán no sé o como un austríaco cristiano y un yo qué sé uno que vive en Sudáfrica cristiano ¿qué tiene que ver? es un sudafricano yo seré cristiano y él será cristiano ¿entienden? lo ve así pero nada que ver Giger o Geiger no les debía nada Geiger seguramente no fue el primer judío que se negó a ayudar a otro judío pero hasta donde yo sé dice el Rao fue el primero en utilizar este nuevo argumento por primera vez alguien que no ayuda y utiliza este argumento la renuncia la renuncia a la idea de pueblo judío para desasociarse de la tierra y para desasosarse del pueblo de Israel ¿entendieron? utiliza este punto y justificar así su falta de acción apatía e indiferencia hacia otros judíos es muy fuerte lo que está diciendo acá rápido ahora todavía no entró en el tema del holocausto que no saben por dónde va a salir todos en pos de ser percibido como un ciudadano alemán ejemplar y patriota pero qué tiene que ver esto con la Shoah y con el New York Times lamentablemente muchísimo ahora va y les anticipo que esta dolorosa historia no es muy conocida o sea que acá el Rao está tirando una bomba algo nuevo revolucionario especialmente fuera de los Estados Unidos es menos conocida fuera o sea que en Estados Unidos podemos estar pero es una lección muy importante y creo que relevante para nuestros días donde la información y la desinformación tiene tanto poder la información tiene poder y los que no están informados también veamos entre 1939 y 1945 había alrededor de 5 millones de judíos viviendo en los Estados Unidos muchos de ellos muy influyentes en el gobierno en la cultura del país sin embargo fue muy poco lo que los judíos norteamericanos hicieron para influir en Roosevelt para tienen influencia tenían había gente millonaria por qué no influenciaron en Roosevelt y salvar así a sus hermanos de Europa era lo más lógico porque todos los judíos siempre queremos salvar a nuestros hermanos judíos entendieron la pregunta de él cómo puede ser que no pasó cuando cuando estos malos necesitaban los judíos de Europa pedían desesperadamente que el ejército norteamericano bombardee las vías de los trenes que llevaban a millones de judíos a la muerte que bombardee la famosa pregunta por qué no bombardearon los trenes o incluso que bombardearan los campos de concentración y como sabemos eso nunca pasó hasta que fue demasiado tarde pero por qué acá viene la teoría una de las razones que explica esta tremenda inacción es que la gran mayoría de los judíos y los no judíos norteamericanos como lo admitió el propio Eisenhower no sabía lo que estaba pasando en Europa no tenían idea de la magnitud de la masacre que se estaba llevando a cabo la pregunta de ustedes que tendría que ser no puede ser cómo puede ser que no se sabía cosas tan grandes no se sabían pero no entiendo cómo no se sabía claro pero nosotros tenemos que meternos en el pasado hoy porque ya sabemos por la manera hoy en día tenemos la comunicación abierta claro antes no era así no era así no sabían pero cómo puede ser pero por qué y aquí vi el libro que lo escribió esto un libro relativamente nuevo by the times de Laurel Leff lo explica en ese libro Leff concluye que el responsable número uno de esta deliberada desinformación o sea ¿por qué Estados Unidos no sabía? fue uno de los hombres más influyentes en Estados Unidos en esa época ¿quién era? Arthur Hale Salzberger el editor en jefe y dueño del New York Times su familia aún sigue al frente de ese diario el periódico más importante del mundo ahora no entiendo pero no termino acá estoy bien estoy bien en horario fuego vamos vamos rápido él sabía que él sabía lo que estaba hablando mal al gorro y es como puede ser que el mundo como los norteamericanos nos enteraron pero por qué vas a esconder todo acá viene la pregunta pero si hay judíos tan influyentes ahora van a ver quién es el directo esto no lo van a creer 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 pasen rápido la hojita pasen la hojita por eso dije que es muy duro esto sigo adiós sigo adiós sigo adiós sigo adiós voy rápido voy rápido miren eh tremendo lo que va a decir acá eh dice el rabo ayer el artículo anterior comenzamos a escribir sobre el rol que tuvo el prestigioso periódico de new york times en la falta de información acerca del holocausto en la población norteamericana pero es una teoría va cabe destacar que el new york times especialmente en la década del 40 miren eh no era solo el periódico más importante del mundo sino el periódico fuente no es más importante el periódico fuente en el sentido que miles de diarios y noticieros en eeuu y del mundo se nutrían de lo que escribía el times y seguían su liderazgo o sea en otra palabra copiaban la noticia que él decía es lo que decían o sea que si el new york times no dice nada no sale nada tremendo esto obviamente está cambiando en el nuevo mundo mediático a continuación veremos algunos ejemplos que ilustran la actitud tendenciosa del new york times al reportar las atrocidades que estaban ocurriendo en europa dice que fue tendencioso vamos a ver reporta lo que pasa un artículo de new york times el 2 de julio del 42 reporta el asesinato de 700.000 judíos no entiendo esto es contradictorio a lo que estamos diciendo reportan que murió 700.000 judíos una quinta parte de toda la población judía de polonia incluso menciona campos de concentración y cámaras de gas no entiendo nada ya ustedes tampoco pero el artículo dice niños en orfanatos ancianos en hospicios enfermos en hospitales mujeres fueron asesinados en las calles en muchos lugares los judíos fueron detenidos deportados a destinos no revelados o masacrados en bosques cercanos el artículo el artículo continúa enumerando cuántos judíos habían sido asesinados en cada provincia y luego dice que la masacre aún continúa en libón este relato es típico la información es objetiva detallada incluso contemporánea sin embargo el público estadounidense si salió la noticia cómo nos entonaron ahí va el público estadounidense desconocía en gran medida la magnitud de lo que estaba pasando entonces eso genera dos preguntas dice raro una cómo sucedió esto dos por qué sucedió esto entendieron las dos preguntas cómo sucedió que no se informó la población de lo que estaba pasando si recién acabamos de ver un artículo que parece que el new york time sí lo dice segundo por qué cómo la respuesta a que este artículo fue enterrado en el medio del periódico presta atención este artículo es la noticia no es el ah estaba enterrado en el medio del periódico el artículo del 2 de julio del 42 apareció en la página 6 bajo un pequeño subtítulo reservado para material sin importancia cómo cómo entienden eso no no quieren ser como los malvados que no lo van a informar pero lo meten tan chiquito tan chiquito tan chiquito que nadie lo leyó en las letritas ahí chiquititas vieron como la letra de farmac miren otro artículo del 27 de junio del 42 que describe la la misma masacre como probablemente la mayor matanza masiva en la historia estaba en la página 5 sin ningún título como entienden esto no se entienden no parece que es a breve no ahí va porque esta tendenciosa minimización no ocurrió porque la portada del periódico estaba llena de noticias trascendentales entonces sería interesante ahora ver no para porque esa noticia que es tan importante la ponen metida en el medio ah debe ser que habrá pasado en Estados Unidos algo muy importante ese día y por eso salió ahí que vamos a ver cuál fue la portada cuál fue la portada de ese día el día en que apareció esta terrible historia en el New York Times la primera página presentaba artículos sobre zapatillas de tenis y fruta en la tana que quiere decir que no había ninguna noticia importante por nada entonces cómo puede ser que esta noticia está escondida ahí va entonces nos preguntamos nuevamente por qué el director del New York Times toma esta decisión de hacer esto por los que manejan el New York Times la respuesta es Arthur Salserberger era el dueño y editor del New York Times y lo que lo hace y lo que lo hace que lo que hizo fue tan sorprendente más pregunta es que Salserberger era judío no en serio cómo puede ser no se puede creer no se puede creer porque esto yo diría es el máximo enemigo de Israel y de repente me entero que es un judío no se puede creer pete atención acuérdense que empezamos todo el tema del reformismo ahí va Salserberger no sentía ninguna conexión no sentía conexión ni religiosa ni emocional con la amenazada masa de judíos europeos cómo puede ser que no tiene conexión con los judíos que está pasando eso en Europa parecía que por lo contrario hacía lo imposible por ignorarlos Salserberger escribió lo siguiente no hay ahí va lo que escribe él o sea que no es un invento lo que estamos diciendo no hay denominador común entre el pobre y desafortunado judío conducido a la muerte en Polonia y yo cómo no hay nada en común ciertamente en Polonia ese judío es parte de una minoría perseguida no es judío es tu hermano no es como lo ve como un polaco perseguido ¿entienden? cómo puede ser que lo vea como un polaco perseguido como un judío claro y uno lo ve así afortunadamente yo no estoy en esa categoría dice no se puede creer según Leslie Leff el autor de Byte It By The Times enterrados por el New York Times miren cómo lo llamó el título enterrados por el New York Times que denuncia el silencio de Salserberger la falta de empatía y la tendendiosidad de Salserberger hacia los judíos europeos se debió ahí va es muy duro esto a su ideología reformista porque ¿cuál era la ideología reformista? que no hay un tema de que una cosa es la nación otra cosa es la religión no tiene nada que ver ¿entienden? y él sigue toda esa postura de filosofía el abuelo político Isaac Weiss miren fue el fundador del movimiento reformista judío en Estados Unidos en esos tiempos el judaísmo reformista promovía la idea de que los judíos no son una nación miren que Rabitón quiso decir que hoy en día el reformismo no es así quiso ser más más tranquilo pero antes cuando nació así sino simplemente seguidores de un credo Salserberger era un judío asimilacionista para él los judíos no son un pueblo de la misma manera que los católicos ¿los católicos son un pueblo? no o los protestantes no son un pueblo en diciembre del 42 en una nota al personal de New York Times escribió he estado tratando de instruir a la gente de mi periódico sobre el tema de la palabra judíos miren eh que no son una raza ni un pueblo no no es un pueblo es algo de religión el ex periodista del New York Times Ari Goldman en su reseña del libro de Left escribe no cabe duda de que los puntos de vista de Salserberger sobre el judaísmo influyeron dice no cabe duda en lo que hizo desde su periódico una y otra vez estos puntos de vistas yo no se si estoy pronunciando bien Zul o Salserberger se reflejaban en los editoriales del New York Times en lo que la difícil situación de los judíos no se menciona se ignora a propósito sobre los niños refugiados alemanes casi todos ellos judíos el New York Times generalizó miren eran todos judíos ¿no? esos niños son de cualquier raza y creo para decir si son todos judíos decir judíos no dice sobre el régimen de Hitler el New York Times escribió es la decencia y la justicia las que están siendo perseguidas por Hitler no una raza ni una nacionalidad ni una fe ¿cómo que no? sí ¿qué es lo que estaba perseguido? Hitler ¿qué perseguía? una nacionalidad una fe la fe judía ¿qué no va a hacer? sí que sí ¿qué dice que no? ¿entiendes lo que digo? si Hitler lo que más oye es el judaísmo y todo lo que la nación judía la nación judía como dice Ana Frank dice cada judío hasta el mínimo mínimo judío aunque no respete todo es judío igual y está el judaísmo ahí Hitler le quería destruir a todos sobre los millones de refugiados judíos el New York Times dijo no tiene nada que ver con una raza o credo específico no es un problema judío gentil y notablemente en una editorial sobre el levantamiento del gueto de Varsovia el levantamiento del gueto en el 43 el New York Times no menciona el levantamiento del gueto ¿qué era el gueto? ¿quién vivía en el gueto? los judíos ¿no? ¿de cómo menciona el artículo? la gente de la población se levantó del gueto de si judíos no dicen left también examinó las posturas y las actuaciones del personal editorial y de redacción del Times en New York la actitud tendenciosa hacia los judíos de Salzberger fue compartida por otros empleados del periódico entre ellos algunos e influyentes editores nocturnos quienes decidieron minimizar enterrar y disimular las noticias sobre la matanza de los judíos los judíos de Europa concluye left no tuvieron ningún abogado defensor en la sala de redacción del New York Times muy tremendo es muy es duro lo que escribe acá el rabbi es duro es acusador ¿no? lo saca del libro es un libro que se escribió en Estados Unidos hace poco interesante que el rabbi por cuanto que el reformismo sacó el tema de la nación y quiere primero me siento alemán primero entonces ya no ve nada en común con tu hermano al no ver nada en común con tu hermano tampoco informan lo que le está pasando a sus hermanos tremendo ¿no? muy fuerte y bueno quería mostrarles algo que tenía que ver con lo que estudiamos antes de nación o religión somos una nación con la Torah hasta aquí hoy muy bien llegamos muy bien hay un movimiento que se levanta